Hola amigos, soy Raúl de maderareclamada.com Les quería mostrar este video muy rápido como hago para transformar mi lijadora de banda en una lijadora de banco Es algo muy útil porque nos permite poder hacer buenos acabados empresas pequeñas y demás al tener la lijadora fija en la mesa Simplemente lo que hice fue armarme como una plantilla digamos con una madera recorté tres pedacitos de madera que lo que hacen es fijar la posición de la lijadora Lo hice de forma tan simple que puedo en cualquier momento que lo requiera simplemente quitar la lijadora subiéndola y nada más no tengo que hacer más Tengo una madera atrás que soporta el peso para que uno pueda cargarse con la lijadora y no se vaya y dos maderas laterales que lo que hacen es escalar la forma de la máquina para que la máquina quede en su lugar y quede fijada Esta tabla, esta plantilla simplemente la fijo al banco de trabajo mediante una prensa tipo C y listo Hace más de un año que inventé esta plantilla y la verdad que es muy conforme con el resultado Si te gustó el video si te parece algo útil no olvides de compartirlo por las redes darle dedito para arriba y nos vemos en el próximo video Muchas gracias